Buenos días gente, literalmente buenos días, está amaneciendo, son las 7 de la mañana, me muero de sueño Hoy como habéis visto en el título del vídeo, vengo a hablaros de una lesión que tengo que es chunga y es para toda la vida, o sea no se puede curar Muchos ya se estabais dando cuenta de que algo pasaba conmigo porque muchos preguntabais que por qué no hacía frontflip en suelo Que por qué cuando hago un mortal al caerlo caigo de puntillas y me tiemblan los pies Pues todo viene por una lesión que tengo en el pie derecho que como he dicho es para toda la vida, no tiene cura En el vídeo de hoy voy a explicaros qué es lo que me pasa y cómo a pesar de estar lesionado puedo seguir entrenando También estoy grabando algunos mortales desde el suelo y desde alturas para que veáis la lesión, cómo se nota visualmente Y os contaré pues todas las sensaciones que tengo y todo lo que hago para poder seguir entrenando Porque es posible que a más de uno de vosotros le pase lo que yo tenga o tenga algo parecido y este vídeo pues le puede ayudar Pero antes estamos aquí con Jesús y con Xavi y su cámara porque hemos venido a aprovechar el amanecer para hacer alguna fotilla para Instagram Así que antes de ponernos con la lesión vamos a hacer alguna foto para Instagram por diferentes sitios Primer spot de fotos terminado Nos han quedado fotos muy guapas la verdad y ahora nos hemos venido a este parque de aquí que hace poco lo reformaron Tenemos por fin dos camas elásticas y un montón de arena Dale ahí Yeah En este sitio podemos hacer cosas muy guapas porque aparte de las camas elásticas tenemos aquí esta estructura Y esto es un montón de arena o sea que podemos saltar desde arriba abajo Vamos a hacer una parada aquí, vamos a hacer mortales y luego nos iremos al último spot a hacer fotos Y ya luego pasaremos a explicaros el título del vídeo que es la lesión de mi pie Hemos venido a un skatepark, vamos a hacer fotos por aquí por el skatepark con el skate Vamos a aprovechar que me lo he traído que hasta ahora solo hemos hecho mortales Vamos a ver si sacamos alguna foto guapa y luego vamos a un césped y os explico mi lesión A ver si se le ve en cámara Mira que locura tú Guau, no sé cómo he hecho tanto layout, a ver lo he caído luego mal pero la foto la he conseguido El postureo está ahí Guau, te quedas sin columna Fotógrafo, ya Que locura tú Bueno ya hemos acabado con las fotos, han quedado unas fotos muy guapas Sobre todo la última que he hecho layout ha sido un auténtico fotón Por aquí por pantalla y en la descripción de este vídeo tenéis mi Instagram Id a seguirme porque cuando veáis este vídeo ya habré subido la foto dictada Y creo que ha sido espectacular Agradecimientos al cámara que es Vique Xavi y os he seguido todos en Instagram Bueno ya estamos en este césped de aquí Voy a explicaros en qué consiste la lesión que tengo Voy a hacer algo mortal para que veáis cómo se nota la lesión a la hora de saltar Y luego también os explicaré cómo entreno a pesar de estar lesionado Vale la lesión la tengo en mi pie derecho Y mira voy a subirme aquí, me quito los zapatos para que lo veáis mejor En el pie tenemos esta flexión de aquí como veis vale Esta flexión pues que cuando tú saltas pues para amortiguar Agacha las rodillas y tienes esta flexión vale Pero que pasa en el pie de la lesión Que se queda así No va para adelante Es un ángulo recto No va para adelante Y en cambio el bueno mirad Mira os lo enseño mejor Imaginaos que yo hago un front vale Que es el mortal que nunca puedo hacer Yo hago un front y mira enfoca los pies Al caerlo yo tiraría a recepcionar vale Flexionaría así para recepcionar el mortal Que pasa que no puedo recepcionar Mira este pie como dobla Y este ya está de puntillas Porque como veis no dobla Está en ángulo recto La lesión que tengo es eso Como habéis visto el pie derecho no tiene flexión Está completamente rígido Y eso parece que no Pero fastidia un montón Los mortales que son de caerlos hacia adelante No puedo hacerlos porque es que no puedo recepcionar Esto creo que si no lo tenéis Creo que no llegáis a saber realmente lo que es Porque no sé es que si no lo tienes No te lo llegas a imaginar creo yo Mis amigos porque siempre entrenan conmigo Y más o menos ya me conocen y tal Pero cuando se lo digo a alguien nuevo que no me conoce No acaba de entender realmente lo que es esta lesión Yo me enteré de esta lesión hace como un año Pero realmente la tenía desde hace muchos años Y yo a veces igual hacía skate Y hacía un truco caía y me dolía el pie Y decía ¿Por qué me duele? O igual simplemente con hacer esto Notaba que me dolía Porque yo ahora mismo salto Y como sé que tengo la lesión Pues caigo de puntillas Pero antes no lo sabía Y al saltar caía en plano Y decía wow me ha dolido Y nunca he sabido por qué Pero hace cosa de un año Ya estaba un poco rayado de que me doliese tanto Fui al médico a que me hiciese radiografías Y me dijeron que tenía algo que me impedía La flexión O sea que cuando el pie tiraba a flexionar Pam hacía tope Me dijeron que era un hueso mal curado Y que posiblemente había tenido una lesión Y yo no me había enterado Y se había curado mal Y eso ha hecho que al curarse mal Haya salido como un huesecito raro Que se haya calcificado mal Es la palabra Y eso hace que no tenga flexión Cuando el pie tira a flexionar Es como que hace tope con ese hueso Y no hay flexión Para que entendáis lo de flexionar el pie Va a saltar primero Xavi Grabaré de cerca como sus pies flexionan Y luego saltaré yo Y veréis como primero no flexiono Y segundo voy de puntillas ¿Veis como ha flexionado? Repetición a cámara lenta Y así es como salto yo Como veis Este tengo que caerlo de puntillas Si o si Si no mirad lo que pasa No puedo flexionar Está completamente recto De hecho te ha temblado el pie Cuando lo he caído de puntillas Ha estado bien Pero cuando he tirado Ha caído en plano Como veis El pie ha intentado levantarse Hacia la puntilla Ha temblado un montón O sea es súper inestable Yo cuando no sabía Que tenía esta lesión Hacía frontflips en suelo Bueno lo intentaba Y un día estaba haciendo Un video para el canal de YouTube En el que estábamos En un gimnasio olímpico Hice un frontflip en el tatami Lo caí más o menos de pie Y noté un dolor en el pie Que dije Vale aquí algo va mal Claro el frontflip Tú lo caes hacia adelante Y si o si tienes que flexionar Un montón con los pies Pues yo al no poder Me dio un golpe en seco brutal Y me quedé hasta pálido del dolor Os pongo la toma aquí He reventado el pie A ver más o menos Para que os hagáis idea El dolor que siento yo Es que es un golpe en seco De repente hace Un golpe en seco Es como si tú cogieras un palo Vale Te lo pusieras así En el pecho a lo largo Fuerías corriendo contra una pared Y pam te chocaras Al chocarte el palo Te reventaría el pecho Pues eso es lo que noto yo en el pie Que sadico Que no se me ocurre otro ejemplo Vale creo que habéis entendido Un poco en que consiste mi lesión De verdad es mucho más grave De lo que parece Porque no tengo flexión Y esto ya no es solo para los mortales Simplemente como veis Para bajar un escalón O algo me afecta Y ahora os voy a enseñar Cómo me afecta A la hora de hacer un mortal Voy a enseñaros Cómo hago el backflip Que es lo más visual Y así podéis ver mi pie Cómo va Cuando hacemos un backflip Nosotros tiramos A agacharnos Mira enfócame el pie Tú te agachas Para coger impulso Y saltas Vale Pero qué pasa Como no tengo flexión Cuando yo me agacho El pie izquierdo flexiona bien Pero el otro ya está de puntillas Entonces yo cuando salto el mortal Un pie salta bien Pero el otro va de puntillas Realmente esto creo que no me afecta A la hora de hacer el mortal O sea no por eso lo hago peor Ni más bajito ni nada Pero es un dato a tener en cuenta Un pie salta normal Y el otro de puntillas Literalmente mira Salto así Un pie de puntillas Y el otro normal Así es como salto Para sacar el mortal En verdad no tengo problema Lo chungo está en caer los mortales Y aquí es donde vosotros Os habéis dado cuenta Ahora haré un backflip Para que lo veáis Pero bueno básicamente Cuando yo caigo un mortal El pie izquierdo cae bien Pero el derecho va de puntillas Y de normal Al ir de puntillas Como que tiembla Mira voy a hacer un backflip Aquí en duro Para que lo veáis Como habéis visto A la hora de coger el impulso El pie izquierdo Está apoyado normal en el suelo Pero el derecho enseguida Se pone de puntillas Porque bueno Al no tener la flexión Pues tiene que ponerse de puntillas Salto con un pie bien Y el otro de puntillas Que por esa parte Como he dicho No noto nada raro O sea no me quita ni salto Ni lo hago peor por eso Ni nada Pero lo curioso Como habéis visto Es al caer Que al caer Pues eso Caigo de puntillas El pie metida Y es un poco chungo Aparte de que visualmente Queda feo El hecho de caer de puntillas Y tener un pie mal Me revienta un montón El cuerpo en general Vosotros pensad Que yo un pie Lo tengo a medias Por así decirlo Yo cuando caigo un mortal Realmente toda la fuerza De la amortiguación Tengo que hacerla Con la pierna buena Que es la izquierda Y eso conlleva Que tenga una sobrecarga Brutal En la rodilla izquierda Muchas veces Seguramente en algún video Me habéis escuchado decir Buah me duele un montón La rodilla izquierda Y eso es por lo que os digo Como el pie derecho Lo tengo a medias Por así decirlo Que no puedo hacer fuerza Con esta a la hora de caer Toda la amortiguación Recae sobre esta pierna Y la rodilla esta La tengo destrozada El otro día hice un layout Desde un murito Que me vendría por la cintura Y notáis que al caer Es que caigo fatal Tengo que caer como Así como sacando Un poco de culo Porque como no puedo doblar Tengo que sacar culo Caigo más de lado Por amortiguar con esta pierna No sé Visualmente es muy feo Por culpa de la lesión Y aparte físicamente La pierna buena Me la destroza O sea yo las primeras veces Que saltaba desde altura Tenía que ser a la arena Porque la arena es muy blandita De hecho en arena Puedo hacer hasta frontflip Pero ya en césped imposible Y en asfalto ya ni te cuento Lo que sí que podría hacer Es un frontflip En el que primero Calles el pie izquierdo Y luego el derecho Y eso Mi progresión para ir conociéndome Pues fue empezar los mortales De forma muy blandita En plan saltar Desde una altura a la arena O poniéndome un montón de colchonetas Y yo más o menos Pues iba notando mi pie como iba Luego ya Si me veía muy seguro De que no me iba a doler Pues ya lo pasaba a césped Y ahí es cuando ya me daba cuenta De que podía hacerlo o no Y básicamente es eso Poco a poco pues Te vas conociendo Y vas conociendo cuáles son tus limitaciones Dejadme en comentarios Si tenéis algo parecido a lo mío Igual os pasa algo en el pie O igual en la rodilla No lo sé Si os pasa algo parecido Pues dejádmelo en comentarios Y algo que no os he contado Es que también Cuando me hice la radiografía En el pie Para saber qué es lo que tenía También el médico me vio Que tenía acortamiento Del tendón de Aquiles En los dos pies Era ya como Venga algo más Me puede pasar Los pies los tengo muy mal Pero bueno Realmente lo del acortamiento Me da bastante igual Porque se supone Que en el pie bueno También lo tengo Y realmente yo No me noto forzado En el pie bueno Así que bueno Tengo acortamiento Pero me da bastante igual En algún vídeo Si de forma puntual Había comentado lesión Pero la gente no lo acaba de entender Así que bueno Espero que este vídeo Os haya ayudado A los lesionados Haya respondido vuestras preguntas Y nada El próximo domingo Subiré un vídeo Muy, muy tocho De verdad que todos vais a flipar Así que estad atentos El próximo domingo Nada Si os ha gustado el vídeo Suscribidos Dale a like Compártelo con amigos Compártelo con tu amigo lesionado Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau